El día de hoy todo el sector salud inicia la Jornada Nacional de Reclutamiento y Distribución del Recurso Humano en Salud, titulado México contra el COVID-19. El objetivo que tenemos, ya lo hemos hablado en días anteriores, existe un déficit crítico de recurso humano para la salud y el sector salud se ha planteado la meta de que todo paciente que tenga COVID-19 sea tratado por un equipo con el conocimiento necesario, con la especialización requerida y con el compromiso adecuado para atender a estos pacientes. Ante ello, todo el sector salud, la Secretaría de Salud, el Insabi, el Issste, por supuesto el IMSS, trabajamos en la creación de esta convocatoria que se expone a continuación. También el objetivo es reclutar a todos nuestros médicos, a todas nuestras enfermeras, médicos generales, enfermeras generales, también a los especialistas, sobre todo en terapia intensiva, infectología, urgenciología y anestesiología. Estos especialistas son muy importantes para atender adecuadamente a los pacientes por COVID-19. Lo relevante de esta convocatoria es que es una convocatoria donde todo el sector salud sale unido, la necesidad es para todos y decidimos trabajar en una estrategia conjunta, tanto en el reclutamiento como en la capacitación.